¿Cuál es el portafolio de flores que maneja Pavia? Digamos que los consentidos son los lirios. Tenemos una oferta de colores súper amplia, muy bonita, que uno normalmente está acostumbrado al blanco y de pronto al fucsia, pero manejamos amarillos, naranjas, rojos, una gama de rosados muy amplia, muy bonita, que se presta para muchas ocasiones. En el lirio manejamos dos tipos. Este que es el oriental, es un lirio más grande, el pétalo es como más expresivo, no sé si notas, pues que tiene como su encanto. Y tenemos el LA, que es un tipo de lirio que la calidad que nosotros manejamos también es un lirio muy grande. Normalmente a ti te dicen, ¿del grande o del pequeño? Pero digamos que nosotros esa diferencia no la hacemos notar tanto porque el lirio LA de nosotros también es un tamaño muy bonito, muy grande. Y este viene en una gama de colores muy amplia. Tenemos desde rojos, amarillos, naranjas, rosados, bicolores, que entran por temporadas, que eso también es otro tema muy bonito de las flores. El cultivo y el mercado se rige por temporadas. Entonces están los colores de otoño, entonces entran unas variedades diferentes. En primavera también se enfoca en colores más alegres y entonces es muy dinámico. Nosotros en el cultivo también producimos las calas, que es este cartucho mini calas, que también es una flor muy bonita y muy exótica. Esta tiene una gama de colores grandísima. Tenemos blanca, amarilla, rosada, morada, vino tinto, roja, más bicolores, otras combinaciones distintas en rosados y crema, amarillos y naranja. Tenemos una gama muy amplia en colores. Pero digamos que al consumidor todavía le falta mucha cultura para poder decir qué es lo que expresa y cuál es la lectura que da una flor. Todavía falta un poco eso, pero ustedes están en ese camino. Sobre todo de hacer conocer como las opciones que brindan las flores. No es solamente uno pensar de una en la rosa roja. Ahí está el punto, que es una de las fortalezas de ustedes, que ustedes sirven a la vez de consulta. Le damos como esa orientación, que de pronto uno a veces llega y se encuentra con un montón de opciones y no sabe como por dónde es lo más apropiado para lo que estás buscando. Queremos de alguna manera ser como muy cercanos, aparte de todo el cuento que uno puede encontrar en las flores y que no es difícil, pues como que a una persona que llegue inmediatamente le llama la atención, como en la variedad, en colores, en fragancias, servir como de ese apoyo. De todas maneras, las flores siempre, a través de toda la historia, siempre transmiten algo, transmiten un sentimiento y transmiten, digamos, que a veces es una excusa. También.